¿Cómo están ustedes muchachos? Muchachos, no siento el ánimo ¡Aquí están los muchachos! ¡La pandilla! Ahí viene la Alta Gracia 12, 14, 15 y 10 No, no, no 18 18, 18 También todo el mundo ¿Cómo ha ido todo? Hace par de semanas que ustedes estuvieron aquí Bueno, bueno, muy agradecido Gracias por recibirnos nuevamente por aquí Estamos muy contentos con el apoyo Y nada, tú sabes que seguimos ready ¡Guay! Aquí están Ahora, esa vez no hablamos de los nombres Nadie se presentó, señores Empecemos los nombres Las mujeres que están del otro lado Chamaquita, atención pueblo Bueno, por aquí Eduard Mercado Por aquí Jesús Bisonó Sí, dinero Hay dinero Saludos, aquí Josué Jiménez Dinero ¡Dinero! Hay apellido de dinero Todos, todos, todos Señores, ¿ustedes se consideran Ser los fenómenos de la juventud? Los fenómenos Bueno, pues tú sabes Como no hay un grupo así juvenil Sí En este país Y fuera tampoco O sea, está lo que es One Direction Pero ya tú sabes Ya están más grandecitos No están como uno Y nosotros decidimos hacer esto Con letras limpias Tú sabes este grupito Y yo creo que sí Que somos Ustedes son la revelación De este año A pesar de que mucha gente Anda tirando por ahí Son ustedes La revelación Fenómeno de este año Revelación Bueno Si el público así lo ha aceptado Como lo ha aceptado el otro año Que querían eso Sí, sí El otro año lo invitaron a ustedes De Ñapa O lo llamaron de Bueno Para lo contigo de los soberanos No, René Brea nos invitó Para presentar el renglón Revelación del año Sí, sí Y nos sentimos muy agradecidos Por eso Y también ganamos Revelación del año Premio Q Ok Él lo invitó Por el trabajo Que ustedes han hecho Porque conocía de ustedes O por la presión del público Bueno Ay, no Ay No voy a ser sincero Ya habría que preguntarle a él Porque No, ustedes ¿Qué sienten ustedes? Ustedes Mira Cuando lo llamaron ¿Qué ustedes sintieron? Por lo No Por lo Por lo ¿Qué? La presión del público Fue muy fuerte No Mira Él conocía del grupo Sí, también Sí, sí Y también ¿Conocía lo suficiente del grupo? ¿O le habían contado? Bueno, no sé Yo creo que sí Sí Él Sí, sí Él sabía Por ejemplo Vamos a suponer Vamos a suponer Que yo soy René Brea Lo llamo a ustedes Es lo bueno Sí, sí Como medio encojonado Porque la verdad Como medio encojonado Es lo bueno Sí, bueno ¿Son ustedes los muchachos de la pandilla? Sí, sí, claro ¿Me han hablado bien de ustedes? Oh, gracias No lo conocía a profundidad ¿Cómo? Así Muy bien, muy bien No lo conocía a profundidad Ustedes saben Pero la presión del público Me ha obligado a Invitarle ¿Fue o no fue? 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 ¿Eh? 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 ¿Cuántos diez días antes de la premiación Lo llamaron a ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo un mes antes? ¿Cómo un mes antes? ¿Cómo un mes antes? ¿Cómo un mes antes más o menos? Sí, sí, o sea Y nos sentimos muy bien Desde esa llamada Oye Sí, sí, sí Nos fuimos a celebrar por ahí Valió la pena Y ya tú sabes, claro que sí Si los soberanos fueran hoy Ustedes son un grupo Revelación de este año Bueno, ya ellos Ellos lo considerarían así No sé, depende de lo que ellos digan Sí Pero nosotros estamos trabajando full Tú sabes, para eso Y más Para eso Y más Pero ustedes como grupo ¿Están seguros que les toca ahora a ustedes? Bueno ¿O están dudosos todavía? Ya veremos ¿Están dudosos? Sí, ya veremos Ya veremos No, ya veremos Ya veremos Hay dudas ¿Qué decide el público y qué decide la asociación? Ya veremos Claro que sí Hay dudas Este año no hay más revelación que ustedes En la música urbana Porque yo de verdad que no conozco a profundidad De la música urbana mucho ¿No creen? ¿Este es? ¿No hay más revelación que ustedes? Maestro, ¿no hay más revelación que ellos este año? ¿O hay revelación que este año? Sí, sí También También está Mark B Señores Estamos hablando de revelación No, porque hay que ser humilde Estamos hablando de serio Estamos hablando de serio No, no Porque Pero estamos hablando de serio, señores Es que Hay nuevos talentos Tú sabes que han salido también este año Ajá También está Mesías Oh Y varios Varios Sí El super nuevo también está ahí Super nuevo Y tú sabes Varios talentos que han salido Y que están trabajando también De todos esos tres fuera de ustedes ¿Cuál ustedes consideran que podría ser la revelación del año? Damele el botón este Que tira la música El botón de la música Yo te voy a responder Yo te voy a responder Ay, va a responder Ay, se atrevió Va a responder Dios mío Los tres pueden ser De los tres Sí, sí Uno puede estar más pegado que otro Sí, sí, sí Pero uno no puede decidir así Como de De vista Sí, de vista Puede ser que Que el que menos te ha pegado Ese gane revelación No, pero espérate Hay un problema Ay, no Pero hay un problema Con lo que tú me estás diciendo No, no El que más trabaja No, no hay problema No, no No, no No, no No, no Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Porque entonces hay un problema ¿En qué te metiste? Hay un problema Eso indica Que ahí puede Existir Lo que es una especie de De poder Extra Que va más allá De la realidad de la pegada Y del artista en el momento Según lo que tú me estás diciendo Según lo que tú acabas de decir Esto es Puede haber un manejo Puede haber un manejo Que no es real Ajá Que al que le vaya a tocar Se lo entregue Se va Se va Se va Se Estoy equivocado Según lo que tú me acabas de decir No, porque Lo que yo trato de decir Hay influencia Hay influencia Puede ser que la hoja se voltee Y gane otro Sin Ay, 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 ay Él cada vez se hunde más Él se hunde más Cada rato No, no Lo que él quiere decir Es el que me ha trabajado ya Ay, ay, ay Eso es Eso es Él me lo está diciendo aquí hace rato Ustedes escucharon algún rumor Ustedes escucharon algún rumor Ya que tú estás diciendo eso Algún rumor De sobre De que fulano recomendó a fulano Para que sea esto Para el otro Más o menos me da por ahí Como lo que tú me quieres explicar Pero no te explica bien No, no Como por ahí Como que, ¿verdad? Hay un manejo de intereses De sobre De cosas Señores Una suposición Una suposición Sí, sí El botoncito No funciona nada Es de la música Dale ahí, dale ahí O sea El que no está pegado Le puede ganar a la pandilla Como revelación del año Solo tiene que utilizar su influencia Es lo que tú me quieres Deja dicho No ¡Ay, Dios mío! Señores Hay que trabajar Hay que trabajar Es del final No, no, no Cualquiera que no está trabajando Puede tener un premio en este país No, no ¿Qué es lo que él me dijo? Cualquiera que no está trabajando Puede tener un premio en este país Depende de lo que el público diga O sea, el público sabe ¿Uno sabe, por ejemplo, el trabajo de lo que uno está haciendo? No, la verdad Uno está trabajando al 100%, tú sabes Uno está trabajando para dar lo mejor al público, tú sabes Depende de lo que ellos digan Porque uno no se puede catalogar Vamos a suponer, vamos a suponer Mira, mira Vamos a suponer Si tú Ok, déjame Dale, dale, dale Tú estás diciendo una posición Sí, dale Entonces eso lo sabe el público Y si tú haces llamadas Digo yo que ellos te pueden decir En qué posición nos pueden poner ¿O no? Ey, ey Podríamos compararlo a ustedes Con algunos oponentes Entonces ahí ya podemos Determinar el lugar que la gente le puede dar Bueno ¿Ustedes se atreverían a aceptar? Estamos aquí, digo yo Se la van a juzgar los muchachos Los muchachos ahora quieren juzgar Se la quieren juzgar los muchachos No, porque más o menos uno sabe De cuál es el trabajo Bueno, yo estoy bien en mi trabajo Ahora yo estoy caminando Estoy a mitad del trabajo Estoy en un proceso, tú sabes O sea, ya ustedes tienen un proceso de crecimiento El proceso de madurez Es la música Ya en un momento dado Ustedes arrancaron como un relajo Y hoy día se ha convertido en una realidad Gracias a Dios O sea, ya hay pantalones y camisas Que ustedes se han comprado desde este trabajo Claro Y para el tenis Claro Para el tenis ¿Verdad? Hay par de menorcitas Que ustedes han dado su besito Que ha sido parte del trabajo También Me pasé Me pasé Me pasé Dale el botoncito Dale el botoncito Para yo prender Para yo darle después ahorita Yo solo Me pasé Me pasé Ah, bueno, sí Se nos van a comer vivo Ahí, ahí, ahí Vamos a ir a comerciales Cuando regresemos a comerciales Vamos a colocar el nuevo tema Que también me traen ¿Cómo se llama el nuevo trabajo? Ah, sí Sí, sí El nuevo tema se llama El molde Una adaptación De la bachata de Joe Everas La adaptamos a un ritmo Más juvenil y urbano Al estilo de nosotros Para tener una buena aceptación del público ¿Vamos a la producción de quién Este trabajo? Bueno, producción de JMX Duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro ¿Usted va a hacer su dembow ya? ¿De dembow? De todo un poco De todo un poco Bien dembow Bien dembow No, no, todavía O sea, no tenemos Todavía un dembow que venga Pero Lo que estamos haciendo es más Tú sabes, más con el boom, boom, boom Con el techno y las cosas Con el merenguito Tú sabes, las funciones Ustedes están enfocados, señores Vamos Antes de irme a comerciales Ajá ¿Cuál es el público de ustedes? El público de nosotros Sí, exactamente Eh, juvenil Nosotros pensamos que es juvenil Pero también ¿Usted está enfocado en clase baja, media, alta? No escucha todo público, la verdad Todo público de público Sí Pero no tienen un dembow Sí, tenemos Cuando empezamos Comenzamos con un dembow Sí, empezamos con un dembow Con todas las canciones que estaban pegadas en ese momento Y si quieren con dembow Lo dejan ahí No, no, porque si Porque nosotros no tenemos una línea específica Tú sabes Ok Si viene la idea de hacer un dembowcito Uno lo hace Para la chelcha y la cosa Tú sabes Pero no, no es la línea de nosotros exactamente Va a coger tres de artistas Ustedes van a decir con cuál le gustaría hacer de esos tres Antes que nos vayamos a comenzar O sea, con Ah, ok, dale, dale Con cuál de esos tres del mundo del dembow El alfa El mayor El super nuevo Cuál de esos tres Está difícil Uno de ellos Cojan uno de ellos Dale, dale Como ustedes quieran Yo diría que el mayor Ay, mamá El alfa Ahí, ahí, ahí Una, una Una, una Una, una Ajá Una, una Cuidado, cuidado Lo que tú vas a decir Cuidado Ay, Dios mío Una, una Dale Ajá El alfa Ay, ay, ay Yo diría que el alfa también Ay, mi madre El mayor Bien, bien El mayor Ey, tres, dos Tres, dos Dígalo, dígalo Dígalo ahora Dígalo El mayor El mayor Es que No, no, no El super nuevo No, no Fanático 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 Vamos a ver Cómo tú bajarías Es que tú no me das nota Es que tú no me das nota Eso era antes Molleta Oye A regreso Oye, oye Y que cosa De que si llegan Uno de los tres Cualquiera O sea Sería un placer Para nosotros Cualquiera de los tres Antes que nos vayamos Ajá La insuperable La materialista ¿Cuál es ella? O Milka O Milka ¿Cuál es ella? Son duras las dos Son duras las dos Y son de nosotros también Son de las de nosotros Los dejamos para la segunda vuelta A ver me respondo Sí, dale, dale Vámonos Aquí está la pandilla El modo de la regresión comercial El estreno oficial Kiss 94.9 presenta Martes 18 de agosto El estreno oficial de lo nuevo de Vaquero Featuring el lojodón Featuring el lojodón Debaratao Como un sobre de café que nadie se quiere beber Debaratao Debaratao Exclusivo De Kiss 94.9 La urbe De Android Queen Kiss 94.9 Fuera de regreso Los muchachos de la pandilla Están aquí en la capital Vienen para un super mega evento Ya cuando Está realizando esto ¿Cuándo vamos a estar Disfrutando nuevamente de ustedes? Mira, sábado 15 de agosto Escenario 360 De Galería 360 La pandilla RD Concierto Summer Bash Las boletas están de venta allá En escenario 360 Ya tú sabes Ready a romper para allá Guay ¿Hay sorpresas para este evento? Van a estar ustedes Invitados especiales ¿Qué va a pasar en este evento? Oye Yo de verdad Personalmente Yo estoy full emocionado con eso Porque vienen muchas cosas nuevas Vamos a bailar pilas Yo Oye De verdad que sí Coreografía Un evento bien organizado Heavy Heavy Tú sabes Con energía Ustedes han tenido prácticamente Podría decirse no suerte Si no gracias a su trabajo Ya que las chicas Solo con ustedes La capital ha sido un reventón Cada vez que ustedes han bajado para acá Los eventos No se pueden quejar Y mira Y recalcando Tú diciendo eso El primer concierto que tuvimos este año Fue también ahí En Galería 360 En el 4 de enero Sí Allá me hizo un escenario 360 Y Ahora volvemos con más energía A romper Ahí que está Bueno vamos para la calle Atención vamos para la calle Con el pueblo Vamos a hablar La gente que nos está haciendo Con nosotros Así que Nota de voz Nota de voz Por favor Nota de voz Nota de voz A través del whatsapp La chica que están con nosotros Así que aprovechando Hoy Los muchachos de la pandilla Por estar en la casa Favo y la calle ¿Qué dice el pueblo? El cariño del pueblo Hola 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 mi amor Ay hola ¿Cómo tú estás? Ay mi hijito Ay me voy a ver algo Mira te veo el sábado ¿Verdad? Sí 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 Ay Dios mío Mira Yo quiero decir lo que yo lo quiero mucho Y que ustedes son muy especiales para mí Que yo lo apoyen todo lo que ustedes hagan Gracias mi amor Tan bella Gracias por el apoyo Y le mando decirle a mí Que yo tengo que se llama Carmina José Que lo quiere mucho Y que le mande salud Un saludo Guay Igual, igual mi amor Si lo quiero mucho Un beso Ahí está Gracias Gracias a la gente por estar con nosotros Hola buenas Hola buenas Aquí están los chicos de la pandilla Hola, hola Ay, ay, ay Hola Le dio un patatú Hello Ay le dio un patatú No puede respirar Dime Hola buenas Hola Un saludo Sí Gracias Gracias mi hermano Gracias 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 De verdad Oye Yo voy a salir de aquí El número era 595 Ah, está bien Está bien Gracias hermano Gracias por todo De verdad mi hermano Hola 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 Buena Mi nombre es Emely Familias De Santo Domingo Hola Saludo para José Y para Jesús Besos Hola mi amor Besos para ti igual mi amor Ahí está Vamos a ver Whatsapp Que dice el pueblo Y que lo que ya dice Le va a dar un ataque Que lo que Ay le va a dar un ataque Dice ya que lo que Ey Que lo que Aleccia de Santo Domingo Aleccia de Santo Domingo Muchos besos para Alexander Sebastián Besos Besos Y de parte de todas las Reddy Girls De Santo Domingo De todos lados Les queremos decir Que los queremos mucho Y que siempre seguiremos apoyando Aquí siempre para ustedes Ustedes saben que lo que tu dices Menor Les vemos en el que Ahí está Gracias Nos vemos en el 15 Whatsapp Dale Hola chicos Felicidades por todo el éxito Que están manteniendo Gracias Los Reddy Girls De Santiago Lo aman Y siempre los seguiremos Siempre estoy con las Reddy Girls Sebas Edwin Los amos Igual mi amor Mira Ahí está Bueno Vámonos Digamos ustedes Vamos a seguir en Whatsapp Vámonos a la gente Que también está con nosotros Hola un saludo para la pandilla Hola hola Micky Fernández Desde el Bronx El Bronx Eso Un saludo para el Mr. Dicker Que van a apoyar El concierto de Summer Pash Y que la pasen bien Ahí está Bueno Vámonos para la vida telefónica Hello buenas Buenas Dímelo Dime yo soy la madre De una joven Que es muy fanática De ustedes Oh pero bien Oye mi amor Dígame Lo que están ahí Desde los que son mayores Sabrán que en la época Mía Estirían los chicos Ay Y ustedes son La fiesta de esa época Ahora Sí Sí o sea Y tengo que llevar a mi hija Todas las actividades Pero bien Que bueno Vaya usted también Vaya usted también Exactamente Claro Tengo que pagar de que VIP Para escucharlo Y ver de brincar Junto con ustedes Mira la mía De Amy En mi Hernández Pereira Bien Ahí está La banda Un beso Y que todas las madres Sean así También Claro Bonitas Y Tiene la foto Allá Incluso En la feria Sí Ella está Una foto Con ustedes Ahí está Gracias Un abrazo Un abrazo Adiós Gracias por estar con nosotros Bueno Locura Total La sustancia Desde el lado Activo Ellos Díganle que le hagan Una vainita Con el Dompi Para que suene De verdad Una vaina psicoba Ay Bien 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 El Dompi Hola Alessander Mi amor Te amo Saludos Mi amor Hola Hola Besos para todos Besos para ti Ahí está La locura Total Mándale un saludo A Josué De la pandilla Que lo amo Pila Su fanzú Muero uno Ahí está Vámonos Al teléfono Hola Buenas Hola Hola Salud Hola Salud Salud Mariana Hola Mariana Hola Mariana Ahí está Gracias Bueno Buenas Dime Ahora 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 Los muchachos La pandilla Te la van a regalar Claro Claro Dame tu nombre completo Hilberto Marte Hilberto Marte Ok Que sector Seguidor número uno Que sector Que sector Villamella City Villamella Último cuatro Último cuatro De tu cédula Los últimos cuatro Sí Tú estás casi preso Tú estás casi preso Tú no te sabes El número De tu cédula Tú estás casi preso 4370 4370 Último cuatro Tu teléfono Último cuatro Número Tu teléfono Ahí está Gracias Ahí lo tienes Ahí lo tienes Bueno Señores Una locura total El whatsapp Reventado Las liras telefónicas También Fávulas comerciales Cuando regresamos De comerciales Entonces vamos a seguir Compartiendo ya Un poquito más con los muchachos La pandilla Ya tú sabes ¿Cuándo vamos a partir de gira Señores? Ya eso se está hablando Vamos a ver El proceso Nosotros también queremos conocer La fanatía que tenemos fuera Ya porque es una locura A nivel internacional Yo me imagino Claro Se arranca para Puerto Rico Yo me imagino que al final Se arranca verdad Hasta para Panamá Que bajen allá Va a ser una locura total Con la pandilla Vamos a conversar Cuando regresemos Vamos a seguir compartiendo Con los chicos de La pandilla 94 9 Bueno aquí están los chicos La pandilla En la casa Ahí están los chicos Los chicos Los chicos Los chicos Los chicos Los chicos Quieren que sean las 8 A las 8 de la noche A las 8 de la noche A las 8 Miren como está esa línea Miren como está el whatsapp Mira, mira, mira Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar 10 llamadas Y 10 whatsapps Vamos a empezar con 10 Vamos a empezar A empezar Ya lo es uno Tú sabes De 10 a 10 De 10 Señores Aprovechen que los chicos Casi están partiendo para México México, Japón Ay sí, bonito México Japón, Venezuela Argentina Argentina Colombia Chile Colombia Colombia Y Estados Unidos Sí Estados Unidos Señores ¿Cuáles son sus sueños Aparte de la música Antes de irnos Allá a la gente Más o menos Para ubicar Aparte de la música Aparte de la música Sus otros sueños De ustedes De ustedes así Que les gustan Porque ya Ya hay sueños que se van a realizar En base a esto Sí Bueno, yo quisiera Hacer mi profesión Y tener mi casa Casa propia ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Cuál sería tu profesión? Bueno, yo pretendo estudiar En la universidad Mercadeo Mercadeo Ok ¿Y acá? Ingeniería civil Ingeniería civil ¿Y aquí? ¿Qué quiero estudiar o qué sueño? No, tu sueño Tu sueño Lo que tú entiendes Lo que tú entiendes Tu sueño Tu sueño Además de esto Que bueno Que ya se está cumpliendo Ya Ser pelotero profesional Ya Aquí 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 El no ya al final El final Señores Vamos a recoger Vamos a recoger dinero Y aquí Aquí Yo pretendo ser médico Médico Ay, ay, ay Retírate José Ay, 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 ay O sea, retírate de la música Porque son tiempos que chocan Sí, sí, sí Muy fuerte Y nada Yo como me estoy moviendo ya en esto Me gustaría estudiar comunicación social Comunicación social Sí Señores Por lo que veo este proyecto, ¿verdad? Va a haber problemas Porque esto va muy lejos ¿Y cómo van a sacar ustedes ese tiempo Con todos esos sueños? Eso es Eso es Porque esto es A vuelta de la esquina Para estar en México Ustedes ahorita Pegados No, pero vamos a seguir Que va a ser terrible Yo por mi parte Yo quiero seguir en esto Y trabajando full Y llegar Sí Hasta donde Dios quiera Porque usted no va a tener Tu tiempo ni siquiera Para dormir bien Así es No se lo veme si es por esto, ¿sí? Mira, por cierto Creo que nos quedaremos aquí hoy Porque más tarde vamos a Chevere Night Sí Y creo que nos vamos a quedar aquí Para irnos mañana Sí Y el sábado Tenemos ese show aquí también No, ya ustedes se van a quedar aquí Y eso es sábado Ustedes van a mudar para acá al final ¡Hola, buenas! Aquí está el pueblo Diez llamadas ¡Hola, buenas! ¡Hola! Dime, pueblo Dime, pueblo Cogestionado esto Dime Hola, mi amor Igual Ay, ay, ay Ni se oye bien Porque es que es demasiada energía ¡Hola, buenas! ¡Hola! Saludo ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Hola! Cogestionado está ¡Hola! Cogestionado Dime, papá Ay, yo quiero saludar a Alexander ¡Ay, yo quiero saludar a Alexander! Aquí está, Alexander ¡Ay, te amo, te amo! ¡Hola, mi amor! Te amo muchísimo ¡Ay, nos vemos el 15! Te quiero mucho, 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 un beso Sábado, mi amor Ya nos vemos Adiós, bye Ya, la vuelta de la esquina Bueno, ahí está ¡Hola, buenas! Dime, pueblo Aquí está la presión La presión de la pandilla en la casa ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Saludo Cogestionado esto ¡Hola, buenas! Dime, pueblo ¡Hola! ¿Hola? Sí, buenas Sí, buenas Sí, hola Quiero mandarle saludos A esta persona Para este ser Alexander Y a esta persona Para este ser Otro súper, súper especial para ti ¡Mua! ¡Mua! Ahí está ¡Vámonos para el WhatsApp! ¿Qué dice el pueblo? ¡Ay, bueno! Es que yo no hay con ella Es súper nuevo Tan duro Tan duro Tan duro Tan duro Tan duro Tan duro Dicen ellos Gracias Gracias Gracias, pan Por favor ¿Sabes qué vas a dar la mochila? La mochila Que ustedes van a regalar La mochila Señor Dicen ellas Un saludo Para los chicos De la bandilla Desde aquí De Manhattan Un beso para ustedes De este manhattan Lo estaba preparando Manhattan Gracias Por el apoyo Felicidades Por el éxito De parte de Rainielis Te mocha Besos Sebas Un beso Los chicos Un público Demasiado Grande Arriba De interés Maestro Los muchachos También Que felicidades Y que sigan Así Que un grupo Joven Tau Está Muy adelante Que Dios Le siga bendiciendo Y pa'lante Ahí está En Whatsapp Una locura En Whatsapp Una locura En teléfono Dime Nosotros somos La pandilla RD Ya tú sabes Te invitamos A que visites Nuestro canal De YouTube K&N Music Mira los videos Infórmate Ya tú sabes Fenómeno Soy este muchacho Especial para Eduard Lo damos A la pandilla RD Realicio Ahí está Fenómeno Este muchacho Fenómeno Fenómeno Cuidado Oiga Esos muchachos Yo tengo que promocionarse Para la capital Porque en realidad Yo no lo he escuchado Yo si lo he oído mencionar Pero nunca he escuchado Musical de yo En ningún lado Entonces ¿Qué le digo? Bueno Yo tan heavy La canción Que bonita Y da bien Pero el problema Es que revelación del año Es un lío Porque ellos no Suenan tal vez Por otro lado Hay un lío Revelación del año Dice No, no Estamos trabajando Tú sabes Hola Anthony Quinn Yo quiero que me regalen Una mochila Una mochila La mochila Señores Anthony Quinn Queremos el whatsapp De esos tipos El whatsapp de ustedes Señores El whatsapp por individual De cada uno de ustedes En la buena Vámonos En la buena Señores Estamos en la parte final Gracias Hola Hola De este tamboril Salva Le habla De tamboril Si La pandilla Está ahí Si Un saludo Un saludo Para Eva De la práctica De corazón Y para todos Un saludo De las Adigas De Santiago Y Santo Domingo De Edo Allá En tamboril Ahí están Hola Salud Aquí está Muchacho La frecuencia Dale Mi hermano Ellos Ellos También Gracias Los muchachos La enfermedad De las chicas Se llama La pandilla Hello Buena Pues si También Aquí está La cura La pandilla Hello Buena Ay 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 Por favor Los amo Los amos Los amos Los amos Ay 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 Hola 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 Los amos Y ese inicebrito ¿Se acuerdan de mi? Claro que si Te acuerdan de mi? Esa es ella La verdad Claro que si Te amamos Hola Abuela Dime Nos vamos Hola Tony Oye que además lo conocen La menorcita Ustedes Es la mala menorcita Que lo conocen ustedes Estamos empezando Estamos empezando Pero tu sabes Queremos llegar a todo público Eso es el techo de la pandilla También La gente que deje su dema Que esos chamaquitos Tienen talento Gracias Gracias El malo El gente tan duro Ven tan mal Nos siguen ahí Gracias Gracias Pero tu sabes Uno está trabajando Para llegar a todo público Anthony Quinn Tú me entiendes Exacto Lo quiero Lo amo Con toda mi fuerza Nos vemos El quince Ahí está Bueno El quince Nos vemos ya Guay Última Hello Buena Un pájaro Que quiere conocer A la pandilla Oh si Oh yeah Oh yeah Que vaya al concierto El quince Ahí está Cinco Tú que dijiste Todo público Cinco 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 Ay 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 ¡Era buena! Claro Pero eso no importa Dime Ay un besote Para la pandilla Y los amo Sebastián Mira mi hermanita Tiene cinco años Y es loca contigo Aleksander Un beso Ero al bubu Todito tan bueno Aló Buena Aló Buena Aquí están los muchachos Tiene que dar un saludo A Josué Y especialmente A Aleksander Ahhhh ¡Era buena! Mira el maestro Ay maestro Vamos allá Mira besos para todos Mira maestro Yo quiero mi mochila Ay la mochila ¡Era buena! ¡Era buena! Dime buena Dime Un besote muy grande Para Edward Sebastián Alessander José Y Bubo Los quiero mucho Te amamos ¡Era buena! Nos vamos ya Dime maestro ¡Nos vamos ya! Una locura Cuántos muchachos Ey Ahí está Y ahora colapsó el teléfono Colapsó el teléfono Ey ¿Y cinco más? ¿Y cinco más? ¿Y cinco más? ¡Ayuda no! ¡Ajá! ¡Cinco! 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 ¡Era buena! Dime Hola Hola Saludos Aquí preparada Para el Summer Bash Ya pero claro Sábado 15 Mira Vizelizzo se reventera Se presenta allá Así es Me amo Muchas gracias por su apoyo Un besote Ah también decir Un saludito también A Team Alexandercita Que apoyan full Que son de aquí De Santo Domingo también Y gracias De verdad Ahí está Un abrazo Bueno 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 Dijeron cinco Van dos Dígame Dele maestro Señores Que comiste nada Colapsa Colapsa el teléfono Dale Yo quisiera decir Que yo lo quiero mucho Que sigan por el camino de bien Ah y que le quieren También un saludo Liliana Delaria Lola Luis Eduardo Ahí está Gracias a la buena A Team Nos vamos Ay Dime Ay coño Porque yo no soy De la integrante De la pandilla Hello Buenas Hello Buenas Buenas Yo quiero un saludo Para Josué Un besote Que los amo mucho Igual para ti Mi amor Un besote Ahí está Gracias Hello Buenas Dime 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 Hola Quiero mandarle un saludo A Alexander Rodríguez De amor Alexander Un besote Gracias por el apoyo Mi amor Ahí está Otro para ti Bueno gracias de verdad Gracias Demasiada gente Una locura total Cada vez que ustedes vienen aquí Se ve el cariño La aprecio Hay una juventud Hay un trabajo Que ustedes realmente están realizando Suerte Gracias Gracias Suerte Esperando que ustedes revienten Amén Quiero decirte el itinerario de este mes Dele para allá Dele para allá Sábado 15 Estamos aquí en Encenario 360 Como ya se dijo 5 de la tarde Sábado 15 Estaremos en Jaina 8 de la noche Domingo 23 de agosto Ayuntamiento Cotui 4 de la tarde Sábado 29 de agosto El concierto que lo tenemos aquí El 15 Lo llevamos allá En el Gran Teatro del Cibao Santiago Y el domingo 30 de agosto Oasis Don Chucho En Santiago Rodríguez Ya tú sabes La pandilla Van a necesitar guarda espalda Ustedes Por lo que yo veo Vamos a ver Cualquier cosa Pues yo tengo una pistola Ah pues bien Tengo un palo ahí Que le sigo de guarda espalda Ah pues bien De verdad muchachos Éxito Ojalá y que pronto puedan partir Ya hay un público A nivel internacional Que lo esté esperando Yo creo que el trabajo De ustedes es merecido Viene Se va a poner difícil Yo creo que hay una revelación Del año Aunque ustedes dicen Que hay tres más No sé cuáles Pero ustedes dicen Que hay tres más Y lo que trabajen más Claro que sí Lo que trabajen más Lo que trabajen más Sí No fue lo que dijo Kikeo No, no, no Lo que trabajen más Lo que trabajen más Muchachos Muchachos vámonos Adiós pandillas Adiós Señores Deme un chín Antes de que vayamos Deme un chín de algo Vamos allá Dice Ay, mi corazón del cielo ¡Eso! ¡Ya!